Al iniciar hay que pulsar Start, que si no, no funciona. Y ahora sí que sí, muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo juego de Pokémon para GBA. Y vais a flipar un poco en colores porque es un juego que es una auténtica pasada y tiene ya su tiempo, pero es que prácticamente nadie salía de su existencia o tan solo una pequeña parte que ahora voy a explicar. Así que chavales, como siempre, antes de empezar me gustaría que apoyase con ese pedazo de like, que le deis por aquí abajo al botón de suscribirse y ahora sí que sí, dicho esto, bienvenidos a Pokémon Silver Moon. Pues sí, bienvenidos a este auténtico juegazo que fue creado entre los periodos de 2008 y 2015. Y vamos, está completo y es una auténtica pasada. La única pega que tengo yo aquí es el idioma porque si no sabemos francés, si no sabemos casi bien inglés, no sabemos portugués, pues ya el francés apaga y vámonos. Pero bueno, con el tiempo pues se puede ver. Así que vamos a seguir investigando juegos antiguos porque últimamente subimos nuevos, pero es que hay algunos que son viejos, pero es que son, vamos, una pasada. Entonces están por ahí por las redes y hay que investigar. Voy a explicar pues más o menos este juego, ya que como he dicho es muy interesante. Y bueno, pues está recreada la región de Ioto de una forma un poquito especial, pero prácticamente es muy similar. Y bueno, pues está creado pues en la rombase, creo que de Pokémon Esmeralda, si no me equivoco. Creo que es Pokémon Esmeralda o si no es Pokémon Rubí. Y bueno, como podéis comprobar, pues los eventos del inicio pues están muy bien hechos. Y pues está en francés. Esa es la parte mala porque yo de francés sí es verdad que no tengo ni idea, ni la menor idea. Yo era el típico que decía en el instituto, ¿qué quieres? ¿Francés o taller tecnológico? Pues obviamente me iba a taller tecnológico sí o sí. Entonces como es normal pues no tengo ni idea. Así que aquí tiene que ser por intuición. Y bueno, pues para la gente que decida jugarlo pues tendrá que ver guías. Hay diferentes guías que a partir de eso pues he descubierto que está completo. De youtubers de Pokémon franceses. Entonces como es un juego en idioma original francés pues obviamente han subido esa guía. Así que está completo. Es normal, de duración normal. Es decir que si quien quiera hacer la guía le salen unos 35-40 vídeos. Si haces una guía profesional por así decirlo y bien hecha. Pues unos 35-40 vídeos pueden salir bastante bien de unos 18-20 minutos. Así que vamos a ver qué tal y si me interesa mucho pues incluso me meto a riesgo de añadirla a las posibles series. Pero bueno, de momento ya tengo la próxima serie. Va a ser una pasada. Y bueno, mientras tanto vamos a ir comentando. Como veis estamos en un viaje y la historia más o menos viaja que llegamos desde la región de... No sé si es de Yoto o de Sinnoh. No que diga de Joen o de Sinnoh pero 10 años después. Y bueno, llegamos ahora a Yoto. Así que vamos a vivir una nueva aventura. Vale, como iba diciendo pues tengo la próxima serie. Solo digo que va a empezar en diciembre. Así que nos queda poquito y eso es lo que de momento solo digo. Vamos a ver hacia dónde hemos llegado porque obviamente no sabemos el sitio. Vale, estamos en... No me acuerdo. Vale, estamos en la primera ciudad. Que no me acuerdo. Pueblo Azalea no. Estamos en la primera ciudad de la región de Yoto. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a ir a ver al profesor. Y los eventos pues están bastante bien hechos la verdad. Así que vamos a hablar con el profesor. Y bueno, pues de momento tampoco nos dicen muchas cositas. Así que vamos a ir hablando con la gente. Y por aquí supongo que no nos dejará pasar. Hay que hacer diferentes eventos primero. Pero antes vamos a ir a esta casa. Que supongo que aquí estará. Será nuestra madre. No, no nuestra madre. Vamos a abrir este evento. Tampoco nos da nada. Así que vamos a visitar la siguiente casa. Y vamos a hablar con esta chica. Vale, tampoco nos da nada interesante. Pues ya me estoy empezando a rayar un poquito la verdad. Porque por aquí no encontramos nada por así decirlo. Esta es nuestra casa pero está vacía. No sé si tenemos que salir. Tenemos que hacer algo por aquí. No tenemos que hacer nada. Y bueno, vamos a intentar acceder otra vez al laboratorio. Nos habla algo. Nos ha dicho algo en un PC. Vale, en el PC no hay nada. Entonces aquí poco podemos que hacer. A ver en este PC. Nada tampoco. Y bueno, está como inquieto nos ha dicho. Y nada, vamos a hablar con este hombre tampoco. Es que no nos dicen nada. Es una cosita un poquito rara la verdad. Como he dicho no quiero perder el tiempo. Pero bueno, esto es que nos dice como que las condiciones meteorológicas no son adecuadas. No sé qué. Un PC en el virus. Y bueno, como que buscan los ordenadores del laboratorio. Pero aquí en los ordenadores no hay nada. Entonces la historia sí. Si eso empieza fuerte desde el principio. Vale, hay que interactuar con este ordenador. Y nada. Pues al interactuar se activa ya el evento. Y nos dice que podemos leyendar y tal. Vale, ya está. Y perfecto. Bueno, se supone que ahora una vez hecho ese evento. Pues nos deben dejar continuar. No nos lo dejan continuar. Pero ahora pues... Bueno, sí, ahora sí nos dejan continuar. Y bueno, pues se activa el siguiente evento. Pues este evento es el típico del profesor. Así que tenemos que pillar un Pokémon. Vamos a ver los iniciales. Como veis es que va a costar un pelín. Vale, uf. ¿Qué ha pasado? ¿Nos ha dado todo el sí o sí o qué? Bueno, o sea, a lo mejor tenemos... Vale, creo que tenemos los tres iniciales. No tenemos solo a todo ahí. Bueno, pues nada. Esto es profecía, no es como rugido. Vale. Utilizamos los siguientes ataques. Ahí está. Está en francés, eh. Complicado, eh. Un poquito complicado de averiguar cada ataque. Cuidado, cuidado que se ha hecho de noche. Se ha hecho de noche. Como veis los eventos están muy bien hechos. Está bastante bien. Como veis gráficamente, no es una pasada. Pero realmente, ¿eso qué importa? Porque un juego es igual que Pokémon Gaia. Gráficamente dices, bueno, pues ya está. Pero si la historia es bastante importante. Y este de momento, aunque esté en francés, es una historia bastante intensa desde el principio. Así que está muy, pero que muy bien. Solo porque hay que tener cuidado porque... Uy, ¿qué pasa? Porque hay que tener cuidado porque te puedes llegar a perder. La verdad, esa es la verdad. Te puedes llegar a perder, pues, por diferentes zonas. Si los eventos no los haces de forma correcta, no sabes exactamente lo que hay que hacer. Como veis, aquí hemos descubierto que hay que revisar la PC. Y bueno, pero nos ha costado, obviamente. Yo no sé francés, no tengo ni idea. Entonces es algo normal y habitual. Vamos a ver este hombre que nos comenta. Nos habla de alguna especie de Team Moquete. Que seguramente sea un equipo de malos de esta región. Vamos a hablar otra vez con nuestra vecina. Creo que es la madre, el profesor o algo. Y aquí si nos dejaran echar la siesta sería de lujo. ¿Y es por qué? Pues básicamente para curar. Pero bueno, vamos a continuar. Ruta número 29. La música es nueva la música. La verdad, tiene nueva historia, como he dicho. Nueva región, nuevo profesor. Tenemos hasta un nuevo rival. Y nuevos pueblos. Los starters son nuevos. No sé por qué nos han pillado... Nos han obligado a coger este, pero bueno. Lo que toca. Vamos a ver esta casa. Seguramente hay que ser una casa intermediaria, sí. Está bastante bien, mola. Igual que en Yoto. Igual que en Yoto, entonces está muy bien. Como veis, Corsi. No sé si en francés los Pokémon tienen otro nombre. O que llevan motes. Supongo que sea otro nombre. Porque K-minus. Que yo supongo que los Pokémon tienen un nombre. Pues para... Es decir, que tienen todos el mismo nombre. Por lo menos tanto para Europa y América. Pero bueno. Esto me gusta mucho, ¿eh? Que han hecho el mapa. Esto me gusta muchísimo. Vale. Como veis, estamos en nuestro primer pueblo. Tenemos el lago Furia y demás. Bueno, aquí hay diferentes zonas. Las ruinas alfa. Todos los diferentes eventos que hay que hacer por aquí. Aquí se supone que estará Irisia. Irisia, no sé qué es. La liga Pokémon, que supongo que estará aquí. La liga de Platino. Y bueno, aquí tenemos otras diferentes zonas. Pueblo Paleta también. Así que podemos viajar hasta... Hasta la región. Una parte, pequeña parte de la región de Canto. Que será Pueblo Verde o Ciudad Verde. Y Pueblo Paleta. Aquí tenemos el monte... No me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno. Plateado, creo que era. Bueno, pues aquí lo tenemos. Sí, porque argenta es plata. Vale, pues ahí lo tenemos. Y perfecto. Como veis, un mapa hecho. Eso me gusta mucho. Que los mapas estén hechos. Porque no me gusta nada meterme un juego. Ver un mapa que esté igual que la región de Canto. O si fueran joven, que la región de Canto. Eso no me gusta nada. Tenemos hasta los concursos Pokémon. Así que poca broma, chavales. Y nada. Pues vamos a seguir hablando con la gente. Como veis está todo en francés. Es normal. Seguro que hay gente que sí sabe francés. Básicamente, pues por la inercia de... De que suelen dar en clase francés. Ya sabéis que el inglés es obligatorio. Luego tenéis el francés. O al menos en España. Que es opcional. No sé si también habrá... Algunos colegios, sustitutos también alemán. Así que son idiomas que están ahí. Vamos a seguir investigando un pelín más. Aquí tenemos diferentes vallas. Como veis las rutas obviamente al 100% no van a ser iguales. Pero son muy similares a la región de Yoto. Y esto me gusta mucho porque lo han cambiado todo. Y se han esforzado mucho en hacer un nuevo mapa. Nos han dado cositas. Creo que es una valla. Y eso es muy importante. Que se esfuercen en hacer un mapa nuevo. Y con sus eventos. Y sus cositas. Entonces al estar completo. Pues ya es lo más de lo más. Vale. Y Sentret. También han puesto Pokémon de la región de Yoto. Son típicos. Y por aquí no nos dejan pasar. Porque suponemos que habrá que continuar primero por esta zona. Así que vamos a seguir avanzando. Pues lo máximo que podamos. Aquí hay una casa. Que esto será el señor Pokémon. Así que... Nos ha hablado sobre un huevo de Togepi. Pero no nos lo da. No nos lo da. Es una cosa curiosísima. Ahora aquí tenemos a Red. Este es Red que viene de canto. Entonces vamos a tener un rival nuevo. Red. Y seguramente vamos a perder. Obviamente esto es muy complicado. Prácticamente imposible. Entonces ahí vais a perder. Sí o sí. A no ser que lleveis un buen equipo. Pues es muy complicado ganar en esa zona. Mirad que bien están hechos los barcos. Recuerda mucho a Hoenn. En sí. Por la música y demás. En diferentes ocasiones. Pero como podéis comprar. Pues hay música. Soledad en música nueva. Lo que no he visto. Así que me ha gustado mucho. Es el tema de obligarnos un poquito. Nos han obligado un poco. A elegir el inicial. Es decir. Que no sé. Me han puesto a Totoday. Y yo creo que me han tenido que dar a Totoday. Sí o sí. Pero bueno. A lo mejor hay otra forma. Aunque me he equivocado yo. De elegir. Ese primer inicial Pokémon. Me gusta mucho el mapa. Que sea nueva historia. Nueva región. Porque vale. Es la región de Yoto. Pero por lo que he visto. Seguro que al 100%. Que no es la historia igual que en Yoto. Que no es un remake. O un reboot. O demás. Es una historia completamente nueva. Con lugares muy similares. Pero adaptados a los gráficos de GBA. Así que bueno. Pues creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Ha sido de sorpresa. Porque iba a subir otro vídeo. Pero como me tengo que ir de viaje y demás. Pues no he podido. Así que. Espero que os guste. Que lo disfrutéis. Y bueno. Pues es un juego. Top. 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 Así que bueno chavales. Pues como siempre. Podéis apoyar con ese pedazo de like. Dale por aquí abajo al botón de suscribirse. A ver si llegamos a 100k. Porque este último mes. Está siendo un poquito F. Y bueno. Pero son etapas en YouTube. Así que lo he dicho. Like. Suscribirse. Y como siempre. Un saludo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.